Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Y busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Pum, 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 pum Supercal y fragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Tira sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de verdad De verdad, de la buena Te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar. Para un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Es un lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino. Voy volando contigo, voy volando contigo, hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Para soñar. Para soñar. Llévame a donde sueñes tú. Un mundo ideal. Un mundo ideal. que compartir, que compartir, que alcanzar, que contemplar, tú junto a mí. ¿Es todo tan mágico? Sí. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es búscalo más, vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos cien del primer lenguetazo. ¿Tú comes hormigas? Ay, hasta sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. No, 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 Mowgli, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. No, 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 no. Pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Más fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Faguira, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Ah, qué sabrosura. Me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comisión es de las grandes, vamos. Eres chistoso, Balú. Rico. Oh, esto es delicioso. Oh. Ay, 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 ay. Un poquito más. Ah. Eres. Ah. Ah. Oh. ¿Aquí es donde? Compadre, esto sí que es vida. Así. Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como es a me jafanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta. Y aún sin él, tú sigues viviendo. Pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital, no más. Lo que hace precisar, no más. Pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Cosas maravillosas Ven, princesa, y déjate llevar Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar El mundo es un lugar para soñar Es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Un mundo ideal Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Es todo tan mágico Sí Sí Hay un amigo en mí 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 Y cuando supres aquí me tendrás No dejaré de estar contigo Ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá tal vez Mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez Mas nunca habrá Quien pueda ser Un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver Lo vas a ver Es mejor saber Que hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Un amigo en mí Gracias por ver el video.